Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de América en contra de Tigres En partido amistoso Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like Ya de ya, si crees que las águilas de la América vencerán a los Tigres Amigos, quédense hasta el final de este video Ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta Va únicamente por televisión de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde Ver este partido crack, quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos el día de hoy Y es que estamos a muy pocos días de que el torneo de apertura 2021 se ponga en marcha Y es por ello que el día de hoy amigos, América y Tigres Dos grandes del fútbol mexicano Se enfrenten en un partido amistoso Amigos, por un lado tenemos al equipo de la América Las águilas tuvieron un partido amistoso ante el Atlas Y en esa ocasión lograron conseguir el triunfo y bueno Y bueno, el día de hoy intentarán sacar la victoria para iniciar con el pie derecho Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tigres Los Tigres, dirigidos por el Piojo Herrera Empataron sin goles ante las Chivas En un partido amistoso que tuvieron entre semana Ahora amigos, ante las águilas, buscarán sacar el triunfo Y bueno amigos, el partido entre Tigres y América Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de Tu DN, en este caso será el canal 5 Y ojo amigos, dará inicio a las 2 pm bastante temprano Hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Tu DN Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y nos vemos para un próximo video